hola gente que pasa hoy os traigo un macito aquí estoy en la plataforma lila pero este mazo lo vamos a subir a youtube y ya sabéis mi canal en twitch mr daque y en youtube maestro daque y vamos a echarle un ojo a este mazo lo tengo listo es la enigmatic fires actualizada más o menos es un 50 y algo por ciento de winrate llevas solo los ovnats para los triggers de 4 de los fable esto igual para blinkear tu tol smear tu elish norm por si te la van a matar y matas pues con la clásica del fights nos han jugado antes una lesnor a nosotros y básicamente no tienes forma de sacarte una lesnor del rival de la clava te gana pero bueno doble bloqueándola veremos ya nos ha pasado ahí tendréis el mazo en la descripción le damos aquí al play y durísimo ya sabéis que mientras da partida pues dale un buen like suscribíos bla 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 dale la campanita y gracias la gente que está por aquí por el chat yo no sé si esto full copyright en verdad es ncs pero no sé así si ncs bueno bueno ok vale es una mano un poco lenta pero tenemos parte del combo vamos a probar yo sigo pensando que este mazo ahí le metemos tres misas y ni tan mal tres misas ahí pam así que un brindis con mi cafecito con chocolate bueno bueno adiós fable adiós enigmático ok faltaría el verde y el rojo en este caso nosotros iremos al verde supongo o al rojo porque ya nos lo ha visto a ese porque ya nos lo ha visto al final si juega rogues en algún momento se va a tapear kaito a ver la del kaito la del kaito la de si la tiro aquí no me acaba pero bueno hay que hacerlo ah bueno es full rogues ninjutsu guau me clavo en ninjutsu y yo un ninjutsu me la clava y adiós muy buenas nada tengo miedo mucho miedo y no quiero que sea tampoco un mazo demasiado largo el vídeo porque al final el mazo es bien simple sabes bajar eso bajar la enigmática ay dios mío ay ay mi cuello me va a dar por la nuca bien duro vamos a hacer el buen fable esto no se puede bloquear va a robar carta bla 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 y nosotros nos robaremos algo bueno nos mata el bicho saca pam uno no es tanto roba descarta zouter asur cual de las dos nos quitas majo si nos quitas el onnat es que tienes un spell pierce en la mano el temporary se lo está leyendo eh me quito la enigmática ok mira voy a quitarme también esto que ya me lo ha visto pim pam y vamos a hacer la del soy una rata es toda verde pues vaya putada si no podríamos haber hecho tolls mire si hubiéramos tenido verde nos lo mató vale a ver un roba 3 ni tan mal eh tiene que hacer menos 7 uff vaya roba descarta eh vaya pues menos mal eh pues menos mal eh menos mal el buen roba 2 el buen roba 2 a ver tengo 2 kaitos tengo 2 tengo 2 kaitos y no se que hacer con ellos ok nos da exactamente igual no todo lo que pueda jugar como instan ya me lo podía jugar como instan la verdad no creo yo guata dos palos a ti uno vale nada si sigo ganando go blank a ver ok adiós cementerio boom thief of sanity adiós muy buenas se devuelve a sí mismo eh si me lo mata ojo tiene que diar un bloodthirst de esos pagados ok vamos a probar le devolvemos eso a la mano y que tiene que bajar ya algo vale un tegrid vamos a probar boom en tu cara amigo bien jugado pero no fue suficiente ya sabéis dejadle un buen like suscribíos yo creo que 10 minutitos de vídeo es suficiente ha estado muy guay espero que lo disfrutéis que sigáis bien suscritos bien al tanto de las notificaciones que me dice que la gente que ve mi vídeo no está suscrita bla 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 y todo eso chao sabéis que si estáis viendo este vídeo es que estoy en directo en la plataforma morada chao bebés aún sigo aquí eh no penséis chavales y ya creo que perfecto perfecto Gracias.